Tú dices que soy imposible descifrar Callada y reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duele tanto como tú estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Y su maldita más Y su maldita más Soy reservado, no lo tomo, es personal Tanta cursilería Me suele incomodar Si me quedo sin palabras, no es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que no sé explicar Tanto que este año me espanto solo de pensar Y para que imagines cuánto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Súmalo una más 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 Súmalo una más